Hablamos de una determinada molécula y por el principio de conservación de carga, esa molécula siempre tiene que ser eléctricamente neutra. En el caso del sulfúrico, si yo tengo dos hidrógenos, significa, dijimos que el hidrógeno en los oxoácidos siempre tiene estado de oxidación más uno, entonces lo que significa es que voy a tener una carga de más dos. El oxígeno en los oxoácidos tiene estado de oxidación menos dos, como tengo cuatro, voy a tener un estado de oxidación de menos ocho, lo que significa que si esta molécula es eléctricamente neutra, yo tengo menos ocho y más dos, el estado de oxidación que la sufre en este caso sería de más seis, y entonces esta molécula sería eléctricamente neutra. Bien, ¿cómo diferenciamos nosotros, o se apuntan de qué compuesto, nos estamos haciendo referencia? Hay tres tipos de nomenclatura, ustedes pueden utilizar las que más cómodas les resulten, es indistinto eso. Cuando trabajamos con la nomenclatura sistemática, siempre se le agregan prefijos griegos, por ejemplo, mono, para hacernos referencia a uno, di para dos, di para tres, y ahí sucesivamente. En la tradicional, el estado de oxidación del elemento se lo indica agregando determinados prefijos o sufijos a esa palabra. Por ejemplo, si tengo solo un estado de oxidación, por ejemplo, el calcio que tiene estado de oxidación más dos, yo voy a tener un estado de calcio y no tengo que diferenciarlo de ninguna manera. Ahora, si tengo dos estados de oxidación, por ejemplo, el hierro que tiene estado de oxidación más dos y estado de oxidación más tres, yo, para el menor estado de oxidación, utilizaría la terminación oso. Por lo tanto, me quedaría óxido ferroso. En el caso del máximo estado de oxidación, que sería el de tres, tendría que agregarle la terminación ICO, entonces sería óxido férrico. Si tengo tres estados de oxidación diferentes, por ejemplo, el azufre, al menor estado de oxidación, al estado de oxidación más dos, se le antepone la palabra HIPO y la terminación oso. Entonces quedaría HIPO sulfuroso. Con el estado de oxidación intermedio, sería la terminación oso, o lo que lo llamamos anídrido u óxido sulfuroso. Y cuando tenemos el máximo estado de oxidación, que sería el de más seis, se le agrega la terminación ICO, entonces sería anídrido u óxido sulfúrico. En el caso de tener cuatro estados de oxidación, como son los halógenos, al de menor estado de oxidación, se le antepone HIPO con terminación oso, al que le sigue terminación oso, al penúltimo terminación ICO, y al estado de oxidación más grande, por ejemplo, en el caso del cloro, que sería el más siete, se le antepone el prefijo PER con la terminación ICO. Entonces nos quedaría, por ejemplo, en el caso del cloro, HIPO cloroso, cuando tiene, acuérdense que los estados de oxidación del cloro, ¿cuáles son? Uno, tres, cinco y siete. El estado de oxidación uno sería HIPO cloroso. Óxido o anídrido es indistinto. Con el estado de oxidación tres, sería anídrido u óxido cloroso. Con el estado de oxidación cinco, sería anídrido u óxido clórico. Y con el estado de oxidación siete, sería anídrido u óxido perclórico. Y por último, existen los numerales de stock, donde se utiliza el número genérico de la función, ya sea que es la función química, si es un óxido, si es un hidruro, si es un hidróxido, si es un ácido. Esa es la función química. Seguido del elemento, y entre paréntesis, el estado de oxidación. Por ejemplo, si nos hacen referencia al óxido ferroso, en lugar de cambiar la terminación, directamente decimos óxido de hierro, y entre paréntesis dos, porque el estado de oxidación del hierro es dos. En este caso, ¿cómo quedaría? En lugar de llamarlo óxido férrico, lo llamaríamos óxido de hierro, y entre paréntesis tres, indicando el estado de oxidación del hierro. Cuando uno habla de compuestos binarios, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué teníamos? Podríamos tener óxidos, hidruros e hidrácidos, y sales binarias. Cuando uno habla de óxidos básicos, es cuando reacciona el oxígeno con un metal cualquiera. Donde, yo acá les había puesto la tabla periódica, para que tengan en cuenta, dónde están ubicados los metales, es decir, cualquier elemento que esté ubicado en esta zona de la tabla periódica, que reaccione con el oxígeno, me va a formar un óxido básico. ¿Cómo lo podemos nombrar? Son óxidos binarios. ¿Por qué binarios? Porque está formado solo por dos compuestos, por dos elementos, el oxígeno y un metal. Por ejemplo, si hablamos de atomicidad, yo tengo un solo oxígeno y tengo dos potasios, entonces sería monóxido de dipotasio. En las numerales de esto, óxido de potasio, porque el potasio tiene un solo estado de oxidación, o sea que yo no tengo que indicar entre paréntesis qué estado de oxidación tiene el potasio. Y en la tradicional, óxido de potasio. Y así sucesivamente tienen dos o tres ejemplos, y en la guía tienen más también. ¿Qué pasa cuando hablamos de óxidos ácidos? El óxido ácido, ¿qué es? Es la combinación o la reacción de un oxígeno con un no metal. ¿Dónde están los no metales en la tabla periódica? Son muchísimos menos y están en esta zona de acá. Entonces, cualquier elemento de esta zona que me reaccione con el oxígeno, me va a formar un óxido ácido. En este caso, nosotros tenemos el bromo, como los halógenos que les dije recién, tienen cuatro estados de oxidación diferentes. Uno, tres, cinco y siete. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Monóxido de dibromo, si es la sistemática, si es la de estos óxidos de bromo, entre paréntesis, el estado de oxidación del bromo, que en este caso sería uno, o anídrido hipobromoso. El trióxido de dibromo, óxido de bromo tres, porque el estado de oxidación es tres, o anídrido bromoso, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los hidruros metálicos? Yo recién les decía de que el hidrógeno podía reaccionar con estado de oxidación positivo, más uno, o estado de oxidación negativo, menos uno. Cuando se forman los hidruros metálicos, el estado de oxidación positivo lo tiene el metal, entonces el hidrógeno tiene un estado de oxidación negativo. Entonces, en este caso, el hidruro de sodio, el estado de oxidación del sodio es más uno, el estado de oxidación del hidrógeno es menos uno. ¿Cómo lo llamamos? Monohidruro de potasio, hidruro de potasio, o en este caso, por ejemplo, que el níquel tiene estado de oxidación más tres, sería hidruro de níquel entre paréntesis tres, o hidruro níquélico en la tradicional. Cuando son los hidruros no metálicos, el hidrógeno tiene estado de oxidación más uno, y el no metal es el que tiene el estado de oxidación negativo. Entonces, cualquiera de los no metales que reaccione con el hidrógeno, me van a formar hidruros no metálicos. En este caso, hay una serie de compuestos que tienen nombres más usados, que no siguen ninguna de las reglas que les decía anteriormente, por ejemplo, el amoníaco o trihidruro de nitrógeno, la fofina o trihidruro de fósforo, la arcina o trihidruro de arsénico, o sea, se los conoce por estos nombres, el agua, por ejemplo, que lo hemos venido nombrando permanentemente, o dihidruro de oxígeno. ¿Qué son los hidrácidos? Son hidruros no metálicos que forman soluciones ácidas en agua. Se nombran de forma diferente si están disueltos o en estado puro, y si están en estado puro, se los conoce con la terminación puro, que si están disueltos en solución acuosa, cambia a hídrico. Por ejemplo, cualquiera de los halógenos que está formando un hidruro, si yo lo tengo puro y no en solución acuosa, lo llamaría fluoruro de hidrógeno. Por ejemplo, si yo acá tengo una G indicando que esto se encuentra en estado gaseoso, me estoy haciendo referencia al fluoruro de hidrógeno. Pero si acá yo tengo una AC, es decir, que se encuentra en estado acuoso, me hago referencia a un hidrácido y sería el ácido fluorhídrico. El ácido clorhídrico, si yo lo tengo en solución acuosa, ácido clorhídrico. Si lo tengo en estado gaseoso, cloruro de hidrógeno y así sucesivamente. Estos serían los binarios. Ahora, ¿qué pasa con los compuestos ternarios? Por ejemplo, los hidróxidos o las bases, los oxoácidos y las oxosales. Son compuestos formados por tres tipos de elementos diferentes. Los hidróxidos, es decir, la función hidróxido es cuando un óxido metálico me reacciona con agua. Entonces me forma el hidróxido. ¿Cómo los llamamos? La de atomicidad es indicando la cantidad que tengo de cada uno. Hidróxido de litio porque tengo un solo litio y un solo grupo oxidrilo. Pero por ejemplo, en la de cobre, donde tengo dos grupos hidróxido o oxidrilo, ¿qué tendría? Hidróxido de cobre. En la de stock sería hidróxido de cobre 2. Y en la tradicional es cambiándole la terminación hico u oso, según esté con su menor o con su mayor estado de oxidación. Entonces tendría hidróxido cuproso para cuando no tiene un estado de oxidación más uno, o hidróxido cúprico cuando el cobre está en su estado de oxidación más dos. Acá hay algo que tienen que tener muy en cuenta. Yo estoy hablando de una base. Esa base o ese hidróxido, cuando se disocia, siempre se particiona de la misma manera. Es decir, si yo disocio en solución a cosa hidróxido de sodio, voy a obtener un grupo oxidrilo y un ion sodio. En el caso de que tenga, por ejemplo, el hidróxido cúprico, ¿qué tendría yo en esa disociación? Un cobre, ion, el ion cobre más dos, y tendría dos iones hidróxidos. Entonces siempre se particiona de la misma manera. Y ya vamos a marcar qué es lo que pasa con los ácidos. Cuando nosotros tenemos oxoácido, el oxoácido, ¿cómo lo obtenemos? De la unión de un oxígeno, de un óxido ácido, es decir, un oxígeno como un elemento no metálico, y ese reacciona con agua, me forma un oxoácido. La nomenclatura. La de stock, tengo que diferenciar, en este caso, cuál es el estado de oxidación. Todos van a ser con terminacionato, es decir, clorato, sulfato, nitrato, fosfato. O sea, siempre terminacionato. Pero tengo que indicar entre paréntesis el estado de oxidación. Por ejemplo, lo que nosotros normalmente llamamos ácido sulfúrico, que sería este, donde el azufre tiene estado de oxidación más 6. En este caso, en los numerales de stock, ¿cómo lo llamarían? Sulfato 6, porque es el estado de oxidación que tiene el azufre, de hidrógeno. Tetraoxosulfato, porque tengo cuatro oxígenos, de hidrógeno. O ácido sulfúrico, con la tradicional. ¿Cómo sería? La del ácido nítrico, con nomenclatura tradicional, ácido nítrico. Nitrato 5, porque el nitrógeno tiene estado de oxidación más 5. O trioxonitrato, porque tengo tres oxígenos, de hidrógeno. El nitrógeno, a pesar de formar muchos oxoácidos, recién yo cuando les daba el ejemplo de las leyes, les nombraba tres óxidos de nitrógenos diferentes, pero cuando forma oxoácidos, solo lo hace con estado de oxidación 3 y 5. Por eso es de que solamente tenemos el ácido nitroso y el ácido nítrico, es decir, estado de oxidación más 3 y estado de oxidación más 5, del nitrógeno son los únicos que forman oxoácidos. ¿Cómo se disocian los ácidos? Recién yo les decía de que cuando se particionaba el hidróxido, nosotros teníamos un oxidrilo y el metal, el ión metálico por otro lado. ¿Cómo es en el caso de los ácidos? Al particionarse o al disolverse en agua, nosotros ¿qué tendríamos? El protón y el anión nitrato, y todos los ácidos se van a disociar de la misma manera, y eso márquenlo bien, porque lo vamos a ver durante todo el año, y es importantísimo que ustedes sepan cómo se disocian tanto ácidos como base, o lo podemos representar también de esta manera, es decir, el ácido nítrico en presencia de agua se disocia en iones hidróneos o nitratos. Es exactamente lo mismo, marcando que el agua está presente o la disociación de esta manera. En el caso de ácidos polipróticos, como puede ser el sulfúrico, es decir, que tienen más de un protón, entonces la disociación se va a hacer en dos etapas, primero va a perder un protón, luego ese anión se disocia nuevamente, pierde el otro protón, y queda el anión sulfato. En este caso sería el anión sulfato ácido, que vuelve a perder un protón y forma el anión sulfato. Para complicarlo así un poquitito, hay algunos elementos que forman distintas clases de ácidos, es decir, que reaccionan con más de una molécula de agua. Por ejemplo, el fósforo, el arsénico, el antimonio, pueden reaccionar con una, con dos, o con tres moléculas de agua y vamos a obtener diferentes clases de ácidos. ¿Cómo se los conoce o cómo se los denomina en este caso? Puede ser meta, pido y orto. Por ejemplo, el fósforo, cuando reacciona con una sola molécula de agua, me forma el ácido metafosfórico. Cuando reacciona con tres moléculas de agua, me forma el ácido ortofosfórico o directamente ácido fosfórico. O sea, son dos ácidos diferentes de acuerdo a la cantidad de moléculas de agua con las que reacciona. Otra complicación que surge también es, nosotros lo recién que dijimos, si tenemos un metal, me va a formar un hidróxido o una base. Pero hay algunos metales que para complicarnos un poquito la existencia, forman también ácidos. Entre esos tenemos el cromo y el manganeso. Por ejemplo, el cromo, a pesar de ser un metal, forma el ácido crómico. El manganeso forma cuatro, perdón, tres ácidos diferentes, como el ácido manganoso, el mangánico y el permangánico. O sea, con distintos estados de oxidación, el manganeso forma ácido en lugar de formar base, a pesar de ser un metal. Por otro lado, tenemos las sales binarias. ¿Qué significa eso? Que están formadas solo por dos componentes. Por ejemplo, si yo tengo el hidróxido de sodio que me reacciona con un hidrácido, en este caso el ácido clorhídrico, me va a formar una sal binaria, cloruro de sodio, formado por cloro y sodio. Y me va a desprender agua como cualquier reacción de formación de sal. ¿Cómo lo llamamos? Difluoruro de calcio, con la de atomicidad. ¿Cómo sería la de stock? Fluoruro de calcio, porque el calcio tiene solo un estado de oxidación, o en el caso del hierro, que tiene dos estados de oxidación, tendría que indicar en tres paréntesis cuál es el estado de oxidación del hierro. O con la tradicional, agregándole o cambiándole la terminación ico u oso, podría ser cloruro férrico, si el hierro es con su máximo estado de oxidación más tres. Y si acá en lugar de tener cloro tres, hubiera tenido cloro dos, que me indica que el hierro está en un estado de oxidación más dos, sería cloruro ferroso. Ahora bien, ¿cómo se forman las oxosales? En este caso serían ternarias, o sea, porque están formadas por tres compuestos diferentes. Tendríamos un hidróxido, igual que en la binaria, con la única diferencia de que el ácido, en lugar de ser un hidrácido o un ácido binario, sería un oxoácido. Entonces tendríamos hidróxido de sodio, más ácido nítrico, y que me forma nitrato de sodio, y me desprende agua. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo lo tenemos en cuenta con la tradicional? Si tenemos cuatro estados de oxidación diferentes, donde nosotros en el ácido, por ejemplo, si fuera el cloro, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico, y me forma una sal, entonces la terminación oso cambia por hito, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato. Si reaccionó con el hidróxido de sodio, entonces ¿qué va a ser? Hipoclorito de sodio, clorito de sodio, clorato de sodio, perclorato de sodio. Las que son un poquito más complicadas son las de atomicidad, que les vuelvo a decir que en este caso tendríamos que indicar el estado de oxidación del átomo central. Entonces sería tetraoxo, porque tengo cuatro oxígenos, tetraoxo, silicato, cuatro, porque el silicio está actuando con estado de oxidación, más cuatro, de zinc. En la tradicional silicato de zinc es más simple. En este caso, ¿cómo sería? Eptahoxo, porque tengo siete oxígeno, difofato, porque tengo dos fósforos, cinco, para especificar el estado de oxidación del fósforo, de hierro, tres, porque el hierro tiene un estado de oxidación de más tres. Después existen, ya con esto estamos terminando, lo van a trabajar en el práctico, pero existen, salen dobles y triples. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo recién les mostraba de que el ácido nítrico me reaccionaba con el hidróxido de sodio, pero ¿qué pasa si me reaccionan ácido nítrico con hidróxido de sodio e hidróxido de plata? Me formo una sal doble, en este caso, ¿qué sería? Nitrato de plata y sodio, o trioxo nitrato, cinco, porque el nitrógeno tiene estado de oxidación, más cinco, de plata y sodio. Y también existen las sales ácidas. ¿Qué significa? Nosotros partíamos, me vuelvo un poquitito, recién en la disociación, por ejemplo, nosotros tenemos acá el ácido sulfúrico. Si pierde un solo protón, me queda el anión sulfato ácido. Si yo esto me hubiera reaccionado con el hidróxido de sodio, y me pierde solo un protón, con el oxidrilo del hidróxido de sodio, me forma agua, y este anión sulfato ácido, me reacciona con el sodio. Entonces me quedaría sulfato ácido de sodio, porque me quedó todavía un protón. Si hubiera reaccionado, hubiera sido reemplazado totalmente, sería este anión, el anión sulfato, con dos sodios, entonces sería sulfato de sodio. Me vuelvo a donde estábamos recién. Y tenemos acá, supónganse, esto que les decía, sulfato ácido, porque me queda un protón todavía, de sodio. ¿Cómo es la de estos? Hidrógeno, porque sigo teniendo un hidrógeno. Tetraoxo, porque tengo cuatro oxígenos. Sulfato 6 de sodio. El carbonato o el bicarbonato, que ustedes lo conocen, que se utiliza en cocina y demás, que es carbonato ácido de sodio. No es como este que tienen acá, sino que sería la primera parte, este carbonato ácido, en lugar de tener el calcio. Yo acá tendría el sodio, y este subíndice 2 no lo tendría, para poder identificar el carbonato ácido de sodio. O ¿cómo sería la otra forma de nombrarlo? Sería hidrógeno, trioxo, carbonato, porque tengo 3 oxígenos, carbonato 4, porque el estado de oxidación del carbono es 4, de calcio en este caso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Existen, les había dicho al principio, que el oxígeno en todo se encuentra con estado de oxidación menos 2, salvo que forme peróxido. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es este que tienen ustedes acá, o agua más conocida como agua oxigenada. Peróxido de calcio, peróxido de zinc, es decir, cuando yo hablo del peróxido, indico que el oxígeno no está actuando con estado de óxido, y la oxidación menos 2. ¿Cómo lo llamamos a los iones? Yo he ido ya un poquito trabajando, pero cuando tenemos un ión de un cation, en este caso monoatómico, directamente es el cation férrico, en este caso tiene estado de oxidación más 3. En este caso, ¿cómo sería el cobre? Cuproso, porque es su mínimo estado de oxidación. Pero existen también iones poliatómicos, por ejemplo, el hidrógeno, que es cuando se reacciona un ácido con agua, forma el ión hidrógeno o oxonio, el ión amonio, que es cuando reacciona el amoníaco con agua, el fofonio, que es cuando reacciona la fofina con agua. Estos son cationes poliatómicos, porque están formados por más de un átomo. Son cationes porque tienen carga positiva, lo mismo que estos. Y los aniones serían los de carga negativa. En este caso tenemos aniones poliatómicos, es sulfato, el ión sulfato, ¿por qué? Porque perdió los dos hidrógenos que estaban formando el ácido. El ión sulfito también perdió los dos hidrógenos que estaban formando el ácido. O, directamente, cuando los tenemos solo al átomo, o sea, aniones monoatómicos, la carga de ese ión es la carga que figura directamente acá, porque, por ejemplo, el hidrógeno cuando reacciona con un metal para formar los hidrógenos, está actuando con un estado de oxidación menos uno. Entonces, el anión sería el anión hidrógeno. En este caso sería el anión sulfuro, porque está actuando con un estado de oxidación de menos dos. Con esto, entonces, terminaría la parte de nomenclatura y estequiometría y van a tener unas tres clases para trabajarla en la parte práctica. Ahora seguiría Nancy con lo que resta de la clase, comenzaría ella con la otra unidad. Gracias. Sí, el PowerPoint va a estar disponible en autogestión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?